Kaiso de Noi. Hola a todos. Asigara. Empezamos. En el vídeo de hoy os voy a contar una historia para acabar el tema. A la vez que vemos más palabras y contenido. Cero historia. Hasta penac. Historia cero. Los comienzos. Hay una pregunta que ha tenido interesados a los científicos mucho tiempo. La respuesta no era nada fácil. ¿De dónde provenían los vascos que llegaron a esta parte de Europa? En general se puede decir que el resto de pueblos de Europa tenían su historia. Pero la del país vasco sigue siendo un misterio. Se han llegado a hacer muchas hipótesis sobre su origen, desde que llegaron del este, de África o incluso Finlandia. Hasta el siglo XX. No se realizaron los primeros estudios de los restos prehistóricos encontrados por el país en los que se encontraban. Dolmenes, Cromlech, Cuevas y mucho más. Los investigadores Enrique Eguren, Telesforo Aranzadi y José Miel Barandiarán, trabajaron sin descanso para obtener los primeros resultados. Y gracias a ellos, el enigma se resolvió. Los vascos no habían venido de ningún sitio, sino que habían vivido allí desde hace mucho tiempo. Se sabe que hace 15.000 años este rincón del planeta estaba habitado por seres humanos, cazadores de bisontes y mamuts. Más tarde, entre hace 80.000 años y 40.000 años, el hombre Neandertal se extendió por Europa y se instaló en las tierras vascas, donde era predador de mamuts, caballos, cabras y sobre todo leones. Después de su desaparición, una nueva especie conocida como Cromañón se fue extendiendo por Europa y se estableció en las tierras hace unos 30.000 años. Esta especie es más similar a la actual y los científicos la llamaron Homo Sapiens. Al ser más inteligentes aprendieron a fabricar herramientas y pintar, convirtiéndose en los primeros artistas. Podemos encontrar algunas de sus obras en las cuevas de Santimamiñe, Isturitze, Echeverri, Alcherri y Deekain. Los años pasaron poco a poco, y el hombre Cromañón se fue adaptando al clima, convirtiendo su apariencia en la nuestra actual. Así que podemos decir seguros que los vascos, han estado desde el principio en el país vasco, y si no, desde la prehistoria. A continuación vamos a ver algunos de los lugares y personajes relacionados con esta historia. En Instagram os cuento más acerca de los lugares y leyendas relacionadas con la historia, que acabamos de ver por si os interesa. Para finalizar el vídeo vamos a repasar las palabras vistas y una frase relacionada con la historia. Las viejas tradiciones también han tenido un comienzo. Si te ha gustado suscríbete y dale a me gusta. Muchas gracias. Es que ricasco.